Los contrastes en Benito Juárez. Mientras la candidata Mara Lezama firma un compromiso para la construcción de espacios de bienestar animal en Cancún, Mara Lezama, la presidente con licencia, tiene la dirección de protección y bienestar animal del ayuntamiento de Benito Juárez. Con un centro donde los perros se encuentran encerrados en pequeñas jaulas, donde reciben una ración alimentaria diaria con falta de medicamentos y hace falta un incinerador y de igual manera con personal incompleto. Mientras la candidata Mara Lezama firma su compromiso y Kimba coloca su huella para la futura acción de gobierno, tiene la dirección de protección y bienestar animal del ayuntamiento de Benito Juárez. Con una vista preciosa por fuera pero por dentro un infierno, no cuentan con los medicamentos contra el estrés de los animales que recién llegan, ni para combatir los parásitos ni las garrapatas de la población canina que vive ahí. Mientras Mara Lezama afirma que Cancún será un pueblo amigable con la naturaleza, con todo ser vivo incluido. Mara Lezama, la presidente con licencia en la dirección de protección y bienestar animal, deja morir a los animales y su agonía es dolorosa. Cuando las hembras llegan embarazadas, como no hay suficiente alimento para sus cachorros, los matan o mueren por las malas condiciones de alimentación. Ante la falta de personal capacitado para utilizar el incinerador, los perros que mueren los tiran en el relleno sanitario. El próximo 30 de abril, Día del Niño, cancunenses convocan una marcha contra el maltrato animal. Mara Lezama no cumple como edil pero sigue prometiendo como candidata. ¿Usted le cree a Mara Lezama? Yo no. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Jimena Aquino. ¿Usted le cree a Mara Lezama? Yo no. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias.